¿Y qué es lo que celebramos exactamente? Aguarden un instante, por favor. Vamos a hacer las cosas bien. Antes de decir nada, quiero que tengan las copas llenas para poder brindar. Sí, que es usted ceremonioso. Y amante del misterio, que yo ya estoy intrigado. Yo mismo he seleccionado el caldo de sus bodegas. ¿Y a qué se debe exactamente tanto protocolo, don Antonio? Sí, por Dios, que el Faisán está exquisito, pero con tanto suspense me va a sentar mal. Quiero anunciarles que la señorita Martina de Luján ha aceptado ser mi esposa. Brindo por ella. Es un honor que nuestras familias vayan a imparentar. Y que el compromiso haya tenido lugar en mi palacio. Enhorabuena. Los dos. Y tú, Martina, no dices nada. Estás muy callada. Es por la emoción. Que... Que no sabía que lo iba a anunciar en este momento. Creía que fuera una sorpresa para todos. Deseo que sean muy felices. Lo serán. No hay más que ver la pareja tan perfecta que hacen. Enhorabuena. Gracias a todos. Ahora entienden mi empeño en que fuera un almuerzo especial. ¿Qué? 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 Amén.